hola y bienvenidos al episodio número 8 de los sims 3 y estamos justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior que es con troy estamos con troy vamos a levantarnos ahora vamos a cubrir un poco las necesidades porque la verdad que que me va a entrar a trabajar en una orilla van a empezar a llegar los peques y troy ahí sigue como una marmota entonces ella ya acaba levantándose porque claro una hora le toca va a ir a limpiar esto los platos este también lo vamos a limpiar como habéis visto hemos hemos formalizado la relación con con troy hacer la cama pero sí que ella sigue teniendo deseos de seguir estando con con rafael así que no sé qué vamos en principio no sé qué vamos a hacer a ver cómo nos resulta con la jornada laboral de teddy sugar acaba de empezar como veis nos han cambiado el uniforme nos han cambiado el uniforme ya estoy oyendo el ascensor mira me llega me llega otro bebé y ya está toda feliz porque como este es me lo va a dejar aquí tenemos que mirar que no nos dejen a la a la nena a la vampiresa abajo a ver vamos a coger a y lo vamos a dejar aquí porque creo que está de mal humor como se llama la nueva niña la nueva niña se llama a tenea vale tenemos a tenea a sebastián y no te digo yo vamos a buscar a la otra niña ah vale no no nos la traen nos la traen la acabo de señalar y nos la traían perfecto si troy está ahí tontorron pero a ver sebastián tiene mucha hambre y tú a tenea se siente sola vamos a jugar un poco con atenea aquí está belisama a ver belisama mira que guapa nos la traen hoy que también tiene hambre perfecto me gusta tenerlos a los tres aquí porque así los tengo atentos también tiene hambre belisama así que le vamos a dar el vive a ver vamos a no puedo darle de comer el vive en el suelo calla mujer que te cambio ahora tenea madre mía cambiar pañal sucio madre mía que ya voy hombre que ya voy pero que os pasa que ya voy madre mía es que esto es un caos a ver no te vayas para allá pero si tienes un cofre aquí métete en este a ver vale la vamos a poner en la trona ya la pone directamente teddy en la trona vale pues ya le damos de comer aquí a ver dar comida madre mía madre mía vaya escándalo de verdad eh ah es que fuimos a buscarlo ah no le damos de comer ahí bueno la habitación esa también está preparada para para los niños un poco más grandes así que tampoco me molestaría que estuviesen por ahí mientras que no estén por otros lados de la casa vale esta ya la cambiamos a ver si le damos de comer a belisama que está vomitando pero otra vez hueles mal a ver deja de mirarla ella porque ella también a ver vale ahora mismo se va a divertir ella ahora mismo está comiendo a ver cambiar pañal sucio a tener le gustaría divertirse más ahora mismo ya bueno estás jugando a la mesita ¿no? vamos a quitar esto de aquí de medio de la pantalla bueno mira ya te divierte el hombre no te preocupes y vamos a sacar a belisama de aquí porque ya está armando un escándalo tremendo no ves hasta troyes madre mía es que esto es horrible de verdad y le vamos a dar de comer en el suelo vamos a sacarla porque está armando un escándalo por estar ahí perfecto ahí es un caos es un caos atender a tres nada Troy ahí a lo suyo está a lo suyo Teddy está oh que bonito como ha volado Troy ahí está de buen humor belisama está divirtiéndose ahora mismo y Atenea quiere sociabilizar un poco bueno mira Troy nos vamos a ir despidiendo porque yo necesito seguir trabajando y me han hecho un comentario Nacho que quiere que lo volvamos a intentar con Rafael y si no que nos quedamos con con Troy como Troy está lejos bueno pues vamos a intentar otra vez con Rafael él nos dijo que lo intentásemos con Rafael si veíamos que con Rafael no que siguiésemos con Troy y si no con uno que apareciese pues vale vale muy bien pues Troy ya se va supongo que volverá a la universidad ya lo veis marcharse adiós Troy vale a ver si están todos bien atendidos bien atendidos a ver si no salen las opciones a ver Sebastián está de buen humor se está divirtiendo belisama se está divirtiendo un poco pues vamos a dejar aquí Atenea que se divierta un poco y vamos a comer algo a ver tenemos sobras si perfecto mientras estoy aquí mientras va a comer por si alguno se ponga a chillar como un descosido ah mira Atenea ya necesita picotear algo a ver eh dale hombre belisama también mira que bien así les damos a todos de comer está de sueño que se me cae y ya le vamos a dar también a a Sebastián porque así ya los tengo a los tres comidos ya va para allá eh uy Atenea madre ya tengo un lío de nombres entre los niños los míos eh un lío tremendo de verdad eh mira como tienen el cuarto es un cisco ella está muerta de sueño a ver si le damos el vive a los tres mientras les damos tengo miedo a que se me caiga redonda ahí por como va la energía es que me da terror vamos mientras a echarle un poco la siesta mientras comen ellos a ver parece que el padre o madre de Sebastián llegará tarde Teddy tendrá que cuidar a este niño hasta que aparezca madre mía verás tú este trabajo es así de repente te dice no va a tener que cuidarlo más porque 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 si vamos porque va a llegar el padre tarde o porque de los demás vendrán ahora a buscarlos supongo vamos a mirar haciendo horas extra supongo que me las pagarán a ver no ya aparece la madre por aquí la madre de Belisama y esta chica no sé quién es pero viene a buscar Atenea supongo que será vale o sea me quedo con con Sebastián que por ahora está de muy buen humor no necesitan ah ya le huele un poco el pañal así que vamos a cambiarlo vamos a cambiar ahí el pañal hombre siendo las horas después de cambiarle el pañal a ver si lo metemos en la cunita porque supongo que estará ya has descansado un mínimo así que vamos a vamos a cambiar a Sebastián amaneciendo las horas ah no debe venir ahora el papá por él responder al teléfono responde responde al teléfono ¿troy francis quiere saber si a Teddy se le gustaría que tuviese una cita no por ahora no porque estoy todavía cuidando al niño porque creo que llega ahí el papá si ahí llega ahí llega perfecto ya llega el padre a por ellos vamos a recoger esta habitación para mañana porque está hecha un cristo gracias por trabajar un ratito más toma para compensar el retraso Sebastián y yo te lo agradecemos de todo corazón bueno hombre ¿qué te pasa? ¿por qué no recoges tu cuarto? pues no quiere recoger debe ser que está un poco vaguilla ella vale pues vamos a ir al servicio y la vamos a echar a dormir porque está que se cae la pobre mujer vuelven a llamarme por el teléfono a ver uy Nacho vas a tener suerte Rafael está está empezando a aparecer el solo en escena sin falta que nosotros lo llamemos está apareciendo el solo en escena ya nos llamó y probablemente le devolvamos la llamada nosotros a él por cierto he visto que se ha suscrito más gente darle muchas gracias a esa gente que me va apoyando de verdad os lo agradezco de corazón que poco a poco me vayáis vayamos siendo más sugareños en el canal de verdad muchas gracias y bueno vamos a dejarla dormir y bueno nos hemos despertado y lo que vamos a hacer es cubrirle un poco las necesidades me toca otro día de trabajo y viernes sábado y domingo los tendría libres lo que voy a hacer es pasar este día de trabajo ya visteis un poco lo que es tener tres niños en casa que es volverse loco quería mirar a ver si mi ordenador podía pagar las facturas de la luz consultar tiempo escribir chatear no eso voy a tener que bajar abajo del todo al buzón me parece a mi esa chica se va a caer ahí redonda mira pagar facturas de la luz creo que se podía por el teléfono también vamos a probarlo a ver trabajos empleos ofertas redes sociales no tiene que ser desde desde abajo entonces vamos a ir a pagar las facturas porque lo que no quiero es que nos vengan a a coger nada ella empieza ahora entonces vamos a pasar el día de trabajo y vamos a aprovechar un día de parece que alguien te ha dejado un regalo ve al buzón para guardarlo en el inventario uuuh quien me ha dejado un regalillo coger correo de sugarático vale perfecto vamos a por ello entonces lo que voy a hacer es pasar el el día porque sé que hay una feria en la ciudad lo que no sé es cuánto durará por dónde está la feria aquí horario de apertura de 8 a ver si mañana sigue esa feria para poder pues tener una cita allí con Rafael ya que nos lo propuso Ignacio Nachos pues vamos a intentarlo alguien nos manda el regalito hemos ahí estamos pagando las facturas de la luz que hasta en los juegos nos crujen hasta en los juegos nos cruje la luz eh te había recibido una carta de Rafael que dice así no puedo seguir guardándome mis sentimientos estoy enamorado de ti hasta los tuétanos vaya que Rafael está apareciendo en escena otra vez y ahí la verdad que por lo que veo por los deseos no le molesta aunque haya formalizado un poco la la relación con déjame guardar todo esto está en la habitación queda asco que limpio un poco antes de que lleguen los niños y creo que están al llegar si no me equivoco si no me equivoco creo que están al llegar ya a ver eh ah no 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 comienzan en cuatro días vale vale es porque es la feria del terror entonces vale perfecto ya como está de necesidades la vamos a llevar a hacer y vamos a coger el teléfono y ya que nos han mandado esa carta tan bonita llamar así e invitar fuera e invitar fuera vamos a verlo vamos a dejar la casa recogidilla que no haya malos olores acaban de empezar unas vale muy bien rafael ya tengo un fijo donde las voy los voy a llevar que va a ser a la feria del terror a ver eh seguro festival pero como que el festival de otoño vamos a ver a ver aquí hay festival a ese festival vais claro suena divertido estamos jugando a dos bandas y eso nunca es bueno pero muy bien pues vamos a llevarla hasta allí hemos llegado al festival por favor que no te pongas esa ropa alma cándida y ahí está eh rafael el con un paraguas yo pingando como siempre el está colorado por lo que se ve y vamos a pedirle una cita y a ver eh vamos a entrar a la casa del terror a ver si entra rafael con nosotros que creo que no no eh no entra ya sola se nos va a cagar se nos va a cagar de miedo vale eh estoy buscando eh teddy atravesó con éxito los horrores de la cabaña del canguelo este recuerdo invadirá sus sueños durante años vale eh estoy buscando a rafael estoy oyendo ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo veo que estoy más te gata que mira viene él viene él a hablar con nosotros que tiene en la cara un tatuaje se hizo un tatuaje en la cara madre mía bueno por lo que se ve están disfrutando de la de la cita vamos a ver vamos a ver en que acaba van a ir a sacarse una foto de recuerdo de haber estado en el festival bueno les he mandado yo que se saquen una foto de recuerdo para tenerla y ponerla por casita ella está empapada porque está empapada ahí está perfecto vamos a dejar que bailen un poco juntos no sé con qué tipo de música ah mira participar a coger manzanas con la boca perfecto por lo menos hacen algo divertido entre ellos algo nuevo era los que bien lo pasan ellos eh dejar de bailar porque vale también vaya día que fuimos a escoger a ver no hay ni un alma vamos a esperar a que llegue él y vamos a él debió hacerse una pintura facial debió hacerse una pintura facial por lo que veo a ver si suena el si si está lloviendo si si no laves a ella que espero que no se me ahogue ninguno eh porque vamos no me parecería raro a ver a ver quien gana mira Rafael ya sacó una yo no saqué ahora otra la verdad que que me encanta cuando haces estos festivales porque te dan muchas opciones los ins se divierten os puedes poner que se me haga Rafael a ver quien gana uff ha ganado Teddy Rafael no te lo no te lo tomes a mal eh estoy yendo por ahí la casa los eh Rafael se puso a bailar ahí mira este va a participar en el concurso de dragones pero no son perritos no 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 pero aún así vamos a ir acabando la cita porque ella está pingando y no quiero que se me ponga mala canjear boletos de festival eso no sé dónde se hace oh qué tierno tenía que ser al revés pero bueno muy tierno igual eh y la verdad que esta cita está saliendo muy bien muy bien muy bien mejor de lo que esperábamos porque las primeras tres fueron un fracaso un fracaso total y Teddy anda un poco fastidiada de todo así que mira beso de despedida le vamos a dar y a ver qué opinamos de la cita el aire se respira más fresco los pájaros cantan dulces melodías y tú sientes como si flotaras en vez de andar la cita ha sido una pasada pues por fin hemos logrado una cita normal y corriente sin ningún tipo de altercado que ya iba siendo ahora y nos vamos a ir hasta casa para poder cambiarla aquí está gran cita que era lo que esperábamos con Rafael y la vamos a llevar hasta casa y aquí llegamos vamos a prepararnos algo de comida tomar cena no voy a preparar en gran cantidad porque siempre me gusta tener en la nevera rollitos de verdura mismamente ya que al principio a la pobre la tiburré a tortitas y también lo que vamos a hacer es cambiarla de ropa aunque ahora no me pone que esté pingando lo que necesita es comer usar el aseo usar el aseo vamos a darle una ducha perfecto y esto sí que lo vamos a guardar para que no se nos ponga malo y poder tener algo en la nevera para cuando empecemos a trabajar como es el horario tan reducido que cuando los niños marchan a las pocas horas vuelven pues limpiar los platos tranquila que los vas a limpiar ahora los marcamos así lo marcamos perfecto y como habéis visto ha sido un éxito yo la verdad que no confiaba mucho en que en que fuera buena la cita ya se nos ha estropeado el lavavajillas pues no no tranquila mujer que yo ya vamos al técnico y ya está vale vamos a hacer la cama también ella quiere repararlo pero el miedo que tengo yo es que se me quede electrocutada porque no sería la primera vez que un sim se me queda pegado por intentar arreglar algo y si se nos muere se acabó la partida es que no hay más al no tener descendencia pues se nos queda frita allí vamos a llevarla a dormir vamos a fregar ese charco a ver si llega el reparador ahí nos llega la técnico perfecto porque y mientras haya la echamos a dormir tenemos confianza plena en un desconocido que nos viene a arreglar y nos echamos a dormir como diciendo sabemos que no nos va a robar ella es muy maja y no nos va a robar nos quiere mucho pues nada vamos a dejarla dormir Teddy nos ha despertado vamos a hacer la cama vamos a comer algo no lo veis por eso lo digo porque así no lo entretengo en ponerse a hacer comidas vamos a llevarla al servicio y estos días que son libres no aquí los vamos a aprovechar al máximo los tenemos que aprovechar al máximo porque luego cuidando a los niños y supongo que según siga subiendo de nivel peor más niños nos dejarán o sea que esta casa va a ser un caos va a ser un caos completo lleva el platito ya nos dejaron 50 simoleones nos cobraron por reparar el 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 lavavajillas que no me salía el nombre y vamos a llamar a rafael claro un rato estaré allí perfecto vamos a ver que la casa esté perfecta no me gusta que la verdad que ha surgido algo repentinamente y no voy a poder lo siento no sé por qué motivo rafael no puede no viene y si lo invitamos fuera vamos a invitarlo aquí a ver no en este momento no me interesa en este momento no me interesa y si le pedimos cita a ver a ver que nos pone no en este momento perfecto bueno en este momento no me interesa o sea no es que te esté ocupado no no me interesa literalmente entonces a lo mejor si que nos ceñimos a seguir teniendo pues en el próximo episodio probablemente no sé si acabaremos del todo con la relación con rafael no sé si acabaremos con la relación de rafael por completo me da la pequeña sensación de que sí porque ya como que nos torea un poco me escribió antes tuvimos una cita perfecta porque la tuvimos perfecta pero de repente ahora ya como que no oye que no me interesa y no me interesa y no me interesa le invitamos a casa y en principio dice que sí no ahora no me apetece pues lo que os digo probablemente con rafael hayamos acabado aquí pues nada chicos lo dejamos hasta el episodio número 9 veremos que pasa con todo este entramado si al final ya me decido quedar con Troy del todo o seguimos conociendo gente si tenemos una relación estable con Troy y ha aparecido rafael por ahí ha aparecido de casualidad y hemos intentado mantener el contacto con él lo que pasa que es eso no me gusta nada la personalidad que está teniendo rafael personalidad no mira invitar a unidad doméstica Jessica Talon espera a ver claro enseguida estaremos ahí la verdad es que ha surgido algo repentinamente y no voy a poder ir lo siento es continuamente dice que no continuamente así que nada lo comentado probablemente ya no le insistamos más es el solito el que ha aparecido viendo que tiene otra unidad doméstica no sé si será que tiene familia que puede ser lo iremos descubriendo si él sigue dando señales si no sigue dando señales no ni siquiera lo vamos a intentar y lo dicho muchas gracias por ver el episodio número 7 y veremos lo que pasa en el 8 así que nada hasta pronto hasta pronto